como están los bienvenidos sean otro vídeo más para el canal y el día de hoy la verdad hay bastantes cositas por grabar así que empezaremos hoy por diciéndoles y avisándoles y esto probablemente los que ya están de los juegos se habrán dado cuenta que tenemos pues él es este evento web que voy a estar dejando por si acaso el link para el evento web acá en la descripción para que se tenga flojera porque en este caso los eventos los avisan siempre por twitter y por también correo interno del juego tal cual vámonos directamente lo que es el jueguito porque la verdad lo veo muy interesante es este se llama el arte de la comida la verdad es un evento muy muy fácil de entender viene un comensal de hecho siempre te hacen un cómo se llama un tutorial justo al empezar y bueno lo que te puedo decir es que cada que venga un personaje nuevo en este caso por ejemplo low chat tratemos de no repetir la comida en este caso yo le voy a ofrecer un aperitivo con truco y una vez seleccionado lo que tenemos que hacer es clickear acá espamear el real hitter click y le damos la comidita en este caso nos da tanto un tanto una reseña como nos da una experiencia para la experiencia de la de la tienda eso nos viene bien ahí está la reseña en este caso lo de la idea sería conseguir reseñas con la mayor cantidad de corazones tenemos a yukon curioso porque esa mente voy a hacer un videito ahorita justo el después hablando de todo lo que será su kit de pues de habilidades la verdad viene muy fuerte ya lo avisaron también por lo que es por la página de joyo lab pero yo voy a utilizar lo que es la formación de esta real station bueno la verdad que este evento muy fácil lo único que literalmente consta es hacer de lo que están viendo ahorita pero lo que puedo decirles es que para conseguir clientes tenemos que hacer estas misiones en este caso lo como pueden ver acumular diste en distintas cosas a cada persona le van a venir distintas no sé si decir estás bueno estás tal cual distintas cositas en este caso para los que les pidan compartir es lo mismo que en genshin impact vamos a ir a lo que es acá arriba vamos a darle clic a lo que es el botoncito de compartir le dan clic acá no al de aquí aquí descarga lo que es la imagen está si les gusta pues pueden hacerlo pues le dan clic acá al símbolo de compartir no se abre y lo que van a hacer es pueden compartirlo donde quieran pero si les da flojear y no quieren compartirlo como tal le van a dar clic al enlace de acá el botón amarillito luego para ser copiado y ya les contaría como si lo hubieran compartido muy fácil la verdad en este caso la última vez que probé me impresionó mucho el sabor me gustaría esta vez recomienden algo porque vienen algo en este caso estoy entre refresco embotellado y elementos nutritivos he dicho siempre vamos a elegir cosas distintas pero en este caso no nos saltó la opción de ofrecernos lo mismo que el anterior pero puede suceder así que no lo vuelvan a no lo hagan siempre denle algo que no refresco embotellado en este caso bien no sigue dando cositas texto ya cada uno decidirá en este caso como pueden ver el locha un chibi de locha la verdad muy chistoso la verdad que me da mucha risa al igual que bueno el chibi de yugo aunque ya lo vimos y tal cual en este evento nos estaría dando un total de 20 40 60 80 100 120 de jades con lo cual siempre se viene bien ya saben que el día de hoy de hecho el día de mañana acaba lo que es el banner de la cyber wolf así que para los que como yo siguen tirando singles hasta el último momento para que les tratar de conseguirla nos viene bien la verdad lloro por dentro cuando me recuerdo eso de sabor yo si me disculpan en este caso es un usuario muy 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 shy vamos a encontrar este marta estrella la mayoría de gente a largo plata tatatata mucho floro me estás metiendo que tiene quién está en esta bebida energética aperitivo con truco ya le ofrecimos el aperitivo con truco recuerden la primero que le ofrecí así que bebida energética en este caso me da risa el muñequito este como cuando clickeas cocina más rápido el muñequito por si acaso si es que este es el trailblazer femenino masculino cambia también esto detecta directamente lo que esto cuenta con lo cual de hecho pueden ver acá arriba a la derecha a mi cuenta con mi vida con lo cual lo he dicho no hay ningún problema para para que como se va se enlace aparte si te pide pues enlazar creo que no debería pero tal cual registrar con lo mismo que inicias pues en este caso en tu con el mismo usuario y contraseña que utilizas para iniciar en games y o en este caso en jonka y como ven es un evento la verdad muy sencillo en este caso a partir nivel 3 ya te piden 33 comensales tres puntitos de nivel con lo cual ya no vamos a poder conseguir el 4 y el 5 no tener que esperar el tema de días la verdad es un evento muy muy pero muy fácil de hecho como los eventos web de todos los de todos los juegos me da mucha risa en verdad a ver este como aceite de cualquier huevadita con tal de bueno de cocinar lo cual está bien lo que lo único que no entiendo es porque nosotros lo preparamos y acá enfrente está en la barra pero es completado todos los pedidos de hoy gran trabajo y tal cual ya sería pues venir mañana hacer más de estas estás la verdad que pueden haber nueva 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 y nueva pueden decir pues si acaso de hecho si no se acuerdan que ya lo ofrecieron para no repetir pues le pueden dar clic y pueden ver que aperitivo con truco ya le diste eso ya le diste también el refresco botellado y así pues evitaría repetir las cositas que le vas dando sobre todo lo que más nos importa es conseguir reseñas diferentes por eso le ofrecemos pues cosas distintas como pueden ver ya en este caso esto sería lo extra pero lo principal obviamente van a ser los graves así que sin más este era un videito básicamente explicando cómo iba a ser este evento web no tiene mucho misterio la verdad pero bueno lo he dicho voy a hacer ahorita el videito para la yukon que la verdad sólo un spoiler armonía no solamente son soportes sólo puedo decir eso sin más loquitos soy voto de pollo gracias por su apoyo y nos vemos en el siguiente gameplay sólo todos y adiós y y y y y